Bienvenidos a la Escuela de Arte del Condado de Charleston, conocida como SOA por sus siglas en inglés, donde los estudiantes artísticamente talentosos pasan sus días cultivando su oficio bajo la dirección de bailarines profesionales, autores, actores, pintores, músicos y diseñadores, al mismo tiempo que amplían su conocimiento en una amplia variedad de cursos académicos. Con una ubicación central en North Charleston, cerca del área de Park Circle, SOA es una escuela magnet del condado con requisitos de admisión que incluyen una audición en la Especialidad Artística de Interés. Los requisitos son específicos de cada área y se pueden revisar en nuestro sitio web. Nuestra escuela es única en su tipo, ya que ofrece a los estudiantes cada día por 90 minutos instrucción rica e intensiva en ocho especializaciones de arte en secundaria y nueve en preparatoria. Las especialidades incluyen banda instrumental, escritura creativa, danza, diseño, piano, orquesta de cuerdas, teatro, artes visuales y música vocal. Académicamente, SOA tiene un alto prestigio debido al éxito de los estudiantes tanto de secundaria como preparatoria. Los puntajes de SC Pass y SC Ready de nuestros estudiantes de secundaria y los de ACT, SAT, AP y Crédito Dual de nuestros estudiantes de preparatoria resultan en grados de excelencia en calificaciones estatales y becas en universidades e instituciones de todo el país. Nuestro programa de colocación avanzada incluye 17 cursos de nivel universitario que se ofrecen a los estudiantes desde el noveno grado, así como seis cursos de doble crédito. U.S. News y World Report han reconocido a SOA como una de las mejores escuelas en el Estado y la Nación, otorgando por varios años una calificación de excelente a nuestra preparatoria. Los logros académicos de nuestros estudiantes son impresionantes, pero lo que más nos enorgullece es el hecho de que nuestro entorno de aprendizaje es uno en el que el artista joven se nutre y desarrolla para inspirar, hablar, ayudar y cambiar la manera en que percibimos el mundo a través de su arte. Si eres un artista motivado, listo para una experiencia de secundaria o preparatoria, inspiradora y de grandes retos, la Escuela de Arte del Condado de Charleston es la opción ideal para ti. Esperamos poder ayudarte a fomentar y desarrollar tus habilidades artísticas y académicas para que puedas inspirar, elevar y ser un agente de cambio positivo. Para obtener más detalles sobre el proceso de solicitud, consulta la información de Elección de Escuelas para la Escuela de Artes del Condado de Charleston en el sitio web del CCSD. O comunícate con la directora, doctora Shannon Cook, al 843-529-4990 o Shannon-Cook, arroba charleston.k12.sc.